Hola a todos y bienvenidos a 999, esta vez seguimos desde donde habíamos quedado, acabamos de salir de la bodega y vamos del camino derechito al próximo final que estamos esperando para sacar el final verdadero así que recordemos que íbamos con Jun, Junpei, Ace y Santa saliendo recién de la bodega donde hicimos los puzzles de la semana pasada y bueno, continuamos, el pasillo que salía de la bodega conducía a la popa del barco Junpei y los otros 3 avanzaron en silencio a unos cuantos metros una sala se abría a mano izquierda resultaba familiar uy, eso es al otro lado donde habíamos estado, ¿no? una reja metálica cubría cada uno de los ascensores Junpei y sus compañeros se detuvieron y empezaron a debatir cuál debía ser su siguiente movimiento hemos visto estos ascensores antes salimos del de la izquierda hace poco entonces fuimos por la puerta 6 y eso nos llevó a la sala de máquinas sí, y después de eso pasamos por la bodega y ahora volvemos a estar aquí en otras palabras, hemos ido en círculos estamos donde empezamos Junpei se acercó al ascensor suavemente pulsó el botón triangular pasó un momento seguramente nos lleva a la muerte segura la puerta del ascensor se abrió y se cerró al parecer pulsar el botón había devuelto la electricidad al ascensor ahora estaba operativo ¿qué hacemos? ¿deberíamos volver a la cubierta C? no, este pasillo continúa aunque luego volvamos atrás creo que deberíamos mirar qué hay allí primero o sea, este ascensor en el fondo nos da la posibilidad de devolvernos por donde vinimos sin darnos la vuelta completa interesante estoy de acuerdo, vamos una vez decidido Junpei y sus compañeros dejaron atrás los ascensores y continuaron por el pasillo eso serviría si dejaste a alguien atrás puedes subir por esos ascensores una vez que le has devuelto la luz pero obviamente no tienen como saberlo poco después Santa, que había estado caminando delante del resto se paró de repente en la pared que tenía delante había una puerta por lo que Junpei pudo comprobar no había otra forma de continuar o cruzaban la puerta o volvían atrás muy bien, abramosla Junpei tomó aire se preparó cogió el picaporte y lo empujó para abrir la puerta se detuvo por un momento y entró en la habitación allí vi el número que había estado rondando en sus cabezas desde que despertaron ¡chan! nueve por fin llegamos al nueve como los números de las demás puertas este también estaba escrito de forma tosca con pintura roja la puerta se encontraba en la parte posterior de la sala Junpei corrió hacia ella con una chispa de esperanza era una gran puerta doble con un porte solemne e imponente cogió el tirador de la puerta y lo agitó no sirvió de nada pero tampoco esperaba que se abriera el red estaba en la pared junto a la puerta en la pantalla ponía libre al fin la habían encontrado Junpei se sintió abrumado por un torrente de emociones por fin habían encontrado la salida pero también tenía un frío punzante en su corazón y sabía demasiado bien por qué mientras estaba inmóvil congelado inseguro de qué pensaron que sentir Junpei mira detrás de ti se dio la vuelta y no pudo creer lo que vio era una puerta con el número nueve chan chan había una segunda puerta siempre hubo dos ¿por qué? la voz de Junpei fue apenas audible incluso para él mismo fue hacia la segunda puerta como por obligación era una puerta pequeña estaba en la esquina estribor de la sala en la misma pared que la puerta por la que habían entrado pero en la esquina opuesta nueve no había duda también había un red en la pared junto a la puerta Junpei agitó el tirador de la puerta sin ninguna razón y murmuró para seguir ¿por qué? ¿por qué coño hay dos puertas? fue Santa quien le respondió siempre hubo dos puertas piensa en ello Zero nunca dijo solo hay una puerta con un nueve aunque esté oculta existe una salida buscad una salida buscad una puerta nueve por supuesto asumimos que solo había una al fin y al cabo ¿por qué iba a haber más de una? joder dios o sea nos tiene para el puro leseo el famoso Zero Junpei estaba pasmado yo también el truco de Zero lo había pillado totalmente por sorpresa había dos puertas eso significaba que las nueve personas que se habían encontrado en la escalera principal podrían escapar sin dejar a nadie atrás ahora la razón por la que los brazaletes eran del uno al nueve estaba clara dividido en dos la raíz digital de los dos equipos sería nueve nooo estamos jodidos por ejemplo 1, 2, 7, 8 y 3, 4, 5, 6, 9 la raíz digital de ambos equipos sería nueve o 2, 3, 4, 9 y 1, 5, 6, 7, 8 la raíz digital también sería nueve había muchas más combinaciones pero todas acababan de la misma forma con una raíz digital de nueve ¿qué significaba eso? la respuesta era bastante simple desde el principio el juego nonario fue diseñado para salvar a las nueve personas cero no había mentido pero cero nunca dijo solo hay una puerta pero cualquiera que participase en el juego asumiría que será el caso y eso causaría disputas un equipo traicionaría o engañaría al otro alguien podría acabar herido alguien podría morir pero al final encontrarían la sala en la que ahora estaba Junpei y se dieran cuenta de la inutilidad de cualquier violencia que hubiera habido entre ellos había dos puertas no había necesidad de matarse entre ellos cuando entendieran eso quedarían horrorizados abrumados por la culpabilidad de sus actos quizás quizás ese era el propósito del juego así era como el juego nonario debía jugarse afortunadamente no habían empezado a pelearse entre ellos al menos todavía pero si se daba un paso en falso si se equivocaban estarían cavando sus propias tumbas la sola idea envía un escalofrío por su espalda no es para menos hijo supongo que están tan en shock como yo entonces ¿qué vamos a hacer Junpei? una voz irrumpió los pensamientos de Junpei la voz de Santa eso devolvió a Junpei al mundo real no valía la pena preocuparse por el futuro había que pensar en qué iban a hacer a continuación había cuatro personas en la sala Ei, Santa, Junpei y Jun sus números eran 1, 3, 5, 6 la raíz digital sería 6 en otras palabras los cuatro no podrían abrir una puerta 9 pero ¿y si eran solo 3? ¿podrían abrir la puerta 9 con solo 3 de ellos? no le costó descubrir la respuesta solo había una combinación de 3 personas que daban una raíz digital de 9 1, 3, 5, 9 eso significaba no tenemos que volver esa no era una posibilidad que iba a considerar Santa y Ei se estaban de acuerdo sí estoy de acuerdo no podemos dejar a Jun atrás Junpei soltó un suspiro que no se había dado cuenta que contenía ¿están seguros? a mí a mí no me importa quedarme el cuerpo de Jun traicionó sus verdaderos sentimientos sus ojos estaban húmedos debido a las lágrimas y sus piernas temblaban no pasa nada ni de coña te vamos a dejar atrás Santa dijo lo que Junpei había pensado cuando se dio cuenta de que 3 personas podían cruzar la puerta además prefiero holgarme en el fondo del océano e irme a estas alturas de la fiesta tal vez acabemos descubriendo Atlanta querrás decir la Atlántida ¿no? ah cierto ja 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 ya le dio un ataque de risa quizá era el repentino alivio de saber que nadie quería dejar a Jun atrás pero Junpei se rió más de lo que había hecho un bastante tiempo Santa y Ace sonrieron chicos Jun se secó las lágrimas de sus ojos y se mordió el labio no sabía qué más decir muy bien volvamos a la cubierta C deberíamos poder usar el ascensor que vimos antes quizás Clover Seven y Lotus hayan vuelto a la puerta 1 a pesar de lo que dijo Ace sabían que encontrar a los otros no mejoraría su situación no había forma de separarse en grupos de manera que los dos pasaran por las puertas Ace lo sabía todos lo sabían pero no había nada que pudieran hacer tenían que encontrar a los otros tres y buscar una solución muy bien vamos Ace miró a los tres y se giró dirigiéndose a la puerta Santa y Jun le siguieron Junpei fue hacia la puerta pero se detuvo había estado demasiado ocupado con otras cosas como para poder observar la habitación en sí no parecía demasiado importante ahora pero ¿qué era exactamente? Junpei miró la sala dandose cuenta por primera vez de otras cosas que no eran puertas con nubes pintados una alfombra roja entre dos filas de bancos de madera se extendía a lo largo de la habitación la alfombra empezaba en la puerta doble e iba por la proa hacia Junpei no estaba seguro un altar esto es una iglesia ¿era un altar quizás? es como una capilla había una pequeña alcoba rectangular al final de la alfombra y dentro de la alcoba una plataforma alta en lo más alto de la plataforma había un ataúd un ataúd un ataúd ¿qué hacía un ataúd en un lugar como ese? bah ¿y qué hacía un ataúd arriba de unas cajas en la habitación anterior? por favor Junpei no can darle la lógica a estas cosas pero antes de que Junpei pudiera encontrar la respuesta ¡hey Junpei! ¿qué coño haces? mueve el culo la voz de Santa salió desde el pasillo exterior sí, vale ahora voy Junpei giró sobre sí mismo y dejó la tranquila y sombría habitación no espantá no espantá alguien está golpeando desde dentro del ataúd muchachos el que se gana una bolsa de ositos de gominola, entraron en el ascensor y subieron a la cubierta C. Una vez allí, se dirigieron al vestíbulo y a la escalera principal. No les tomó demasiado tiempo. Junpei encontró a Seven y Lotus esperándoles. No parecían muy contentos. ¿Por qué están los dos solos y dónde está Clover? Tenemos un problema. Clover ha desaparecido. No, otra más que se nos perdió. Junpei y sus tres compañeros se miraron los unos a los otros. Se volvió a girar hacia Seven y Lotus. ¿Cómo que? Desaparecido. Santa, Ace y Jun tenían sus propias preguntas. ¿Cuándo? ¿Por qué? Ustedes fueron por la puerta uno con ella, ¿no? Seven y Lotus respondieron lo mejor que pudieron. Sí, entramos juntos por la puerta. Pero Clover apenas dijo nada. Iba a su bola todo el tiempo. Había cuatro habitaciones al lado de la puerta. Al otro lado de la puerta. Pero no nos dejó entrar en la cuarta. Dijo, yo me encargo de esta. Y cerró la puerta. La debió bloquear con algo desde el otro lado. Esperamos un poco, pero Clover no salía de ahí. La llamamos, pero no contestaba. Así que eché la puerta abajo y entramos. Pero... Estaba vacía. Clover no estaba. Pero había otra puerta. Y estaba abierta. Imaginamos que la había abierto y se había ido sola. Corrimos tras ella, por supuesto, pero... Obviamente no la encontramos. Ya se la habrán imaginado. Clover ha desaparecido. Junpei se paró a pensar por un momento. ¿Cuándo ha ocurrido? Llegamos aquí poco antes que vosotros. Tenemos buena sincronización. Así que... ¿No han buscado ningún otro sitio aparte de las escaleras? No, en ninguno más. Finalmente, Ace tomó la palabra. Su voz denotaba decisión e inquietud. Muy bien. Lo mejor será que nos separemos y busquemos a Clover. No nos queda mucho tiempo. Empecemos. Asintieron rápidamente y los seis jugadores que quedaban se separaron. ¡Ay, qué... Junpei y Jun regresaron juntos a la enfermería. Buscaron por todas las esquinas y debajo de las camas tan rápido como pudieron. No está aquí. Pues no, no está. Muy bien, deberíamos echar un vistazo a las duchas por si acaso. ¿Las duchas? Es donde está su hermano. Puede que haya ido... a verle. Ay, si se acuerdan de varios episodios atrás, es donde explotó, supuestamente, nuestro pobre Snake. Jun se mordió el labio. Sabía, al igual que Junpei, que solo había una cosa que era en las duchas y no era precisamente agradable. En fin, ya que estamos, vamos a comprobarlo, ¿sí? Había un destornillador atascado entre la puerta y el barco. Junpei y Jun cruzaron la puerta, recorrieron el pasillo y entraron en las duchas. Nada. Sí, no creo que esté aquí. Jun puso las manos sobre su boca ahogando su voz. Su cara estaba un poco pálida. El olor en la sala era casi insoportable. Era mucho más insoportable que en su última visita. Si Junpei hubiera comido algo ahora, tendría serias dificultades para mantenerlo dentro de su estómago. Quería salir de ahí lo antes posible, pero tenía que asegurarse. Y la única forma de hacerlo era comprobar el otro lado del tabique. Espera aquí. Jun no ofreció resistencia y asintió débilmente a Junpei mientras este se dirigía al tabique. Pobre Junpei. LR. ¿Qué es LR ahí? Se detuvo en la esquina y asomó la cabeza. Como esperaba, Clover no estaba allí. Lo único que había al otro lado era un cadáver en un charco de sangre seca. Había muchas formas de morir, pero esta... Ay, otra vez vamos a empezar con las descripciones. Aburranse. El crán estaba roto. Su cabeza era un poco más que una masa discosa, cerebro y hueso. El perro izquierdo estaba retorcido de una forma inhumana y el color blanco brillante, el cúbito, resaltaba entre los restos de piel y musculación. ¿Eh? Espera. ¿Color blanco? ¿Cúbito? ¿Huesos? Oh, oh. ¿Qué fue lo que averiguamos sobre Snake la otra vez? ¿Se acuerdan? Las piezas encajaron. Junpei recordó algo que Clover le había contado en el laboratorio. El brazo izquierdo de mi hermano es... No es como el brazo de una persona normal. El accidente le dejó muy grave. Y para salvarlo tuvieron... Tuvieron que cortarle el brazo. Por supuesto. ¡Por supuesto! ¿Por qué no se había dado cuenta antes? Clover le había contado que el brazo izquierdo de Snake era ortopédico. ¡Chan, chan! Pero el brazo izquierdo del cadáver que había tras el tabique era claramente un brazo humano real, o al menos lo había sido. Eso significaba que el cadáver... Junpei y Jun se dispusieron a volver a la enfermería. Cruzaron la puerta y salieron de las duchas. Pasaron por el pasillo buscando a Clover en todos los rincones. Habían llegado a las escaleras cuando... Seben apareció gritando y sin aliento. ¡Jun, Pe, Jun! ¿Dónde estaban? Se veía tenso con la cara pálida. Algo terrible había pasado. Junpei se quedó sin respiración. ¿Ha pasado algo? Seben deslizó una mano temblorosa por su cara y tragó saliva. Clover está... Clover está muerta. ¡No! La encontré en el baño de primera clase. ¡Ay, no! Justo ahora que se fue que averiguó Junpei lo de Snake. Todo para la cagada. Todo sonido desapareció para Junpei. El mundo era una extensión vacía y apagada. Entonces empezó a oír su propia respiración. La boca de Jun se movió, pero no salió ni una sola palabra de ella. Lo intentó una vez más, pero entonces perdió las fuerzas y se desmayó contra la pared. Él podría haberla salvado, pero no lo había hecho. Y ahora estaba muerta. Se quedó ahí, paralizado. Clover... Clover... ¿Por qué? ¿Por qué había pasado esto? Se obligó a caminar. Cada paso era como otra aguja perforando su corazón. Finalmente estaba frente a ella. Se arrodilló y puso tres dedos contra el cuello de Clover. No había pulso. No había respiración. Pero seguía caliente y sus ojos estaban cerrados en paz. Sería fácil pensar que estaba dormida. Fácil de no ser por el charco de sangre que se expandía bajo ella. Siguió el rastro hasta su espalda. Había un corte justo debajo de su homoplato. ¿Era el arma? ¿Quizás un cuchillo? Si era un cuchillo, el asesino se lo había llevado cuando se fue. Cuando Junpei cerró los ojos, pudo ver la sonrisa de Clover. Su sonrisa inocente. Su energía. Nunca vería su sonrisa de nuevo. Podría haber hecho algo. Podría haberla ayudado. Se le hizo un nudo en el estómago. Junpei levantó a Jun del suelo y la alejó del baño. ¡Ay, qué triste! ¿Estás bien? Era una pregunta estúpida y lo sabía. Sí, creo... creo que sí. Su voz era débil. La fiebre había bajado, pero las heridas emocionales que había recibido no iban a cicatrizar tan rápidamente. Junpei le puso la mano en el hombro y volvieron al dormitorio. Deberías descansar. Poco a poco dejó caer a Jun hasta sentarla en la cama. Ella asintió una vez y miró al suelo. Había cuatro personas más en la habitación. Ace, Lotus, Santa y Seven. Tenían la mirada perdida y estaban tensos y cansados. Un momento después entraron en el baño para ver el cuerpo de Clover por sí mismos. Cuando volvieron al dormitorio, Junpei caminó lentamente al centro de la habitación mientras las figuras de caída se reunían. ¿Quién fue el primero en encontrar el cuerpo? Yo. Seven estaba detrás de Junpei. Cuando habló, él se giró. La mano de Seven estaba levantada. ¿Por qué viniste a esta habitación? Para buscar a Clover. ¿Por qué si no? Encontré su cuerpo en el baño. Nada más verlo corrí fuera. Subí por las escaleras del casino y grité tan fuerte como pude. Eh, chicos, la encontré, pero ha pasado algo. Está en el baño, en el camarote de primera clase. ¡Rápido! O algo así. Entonces regresé al baño. Ey, Santa y Lotus llegaron poco después de eso. Pero supongo que ustedes dos no me oyeron porque no vinieron. Así que bajé las escaleras para buscarlos. Después de eso, en fin. Ya saben el resto, ¿no? Junpei asinti y cerró los ojos. Había una cosa más que necesitaba preguntar. Seven, hay algo más que me preocupa. ¿El qué? Cuando resolvimos todos los puzles de esta habitación y abrimos la puerta, colocaste una de esas placas entre la puerta y el marco, ¿verdad? ¿Por qué lo hiciste? Venga, ya te lo dije, ¿no? Lo hice para que la puerta no se cerrara. Para que pudiéramos volver a esta habitación. ¡Ah! ¿Crees que yo lo hice? Bueno, no lo sé. Eso depende de lo que digas, ¿no crees? Seven suspiró y negó con la cabeza. Sígueme. Había dos puertas, una al lado de la otra. Abrió la de la derecha. Detrás de la puerta había un armario. Seven entró dentro. Se paró delante del mueble y señaló una caja pequeña. Ok, esta es la caja que es la clave para sacar este final en particular y no otro final que es como este pero a medias. Recordemos que cuando entramos por esta puerta tuvimos que hacer todos los puzles y esta caja no se abrió. ¿Se acuerdan? Bueno, si no hacíamos el show de la caja, aunque no se abriera, da lo mismo. Y vamos a perder la oportunidad de sacar este final, ¿ok? Esto es un requisito. Se paró delante del mueble y señaló una caja pequeña. La caja era un cubo de metal pequeño. Miró a Junpei. Esto es el motivo. Esta caja fuerte. No pudimos abrirla cuando investigamos esta habitación. Pero pensé que podría haber algo importante dentro. No podía dejar de pensar en ello. Además, pensé que tarde o temprano descubriríamos la combinación de esta caja fuerte. Y si lo hacíamos, no quería tener que pasar por la puerta cinco otra vez. Así que atasqué la puerta con una placa para poder volverlo. ¿Entiendes ahora? Junpei asintió y miró la caja fuerte. Cogió el tirador y la sacudió. Err, nada, obvio. No pasó nada. Estaba tan cerrada como cuando Seben la encontró. Sin embargo, había algo distinto. Justo debajo de la caja fuerte había un montón de polvo rojizo. Era óxido. Junpei lo miró un momento. ¿Había abierto algo en la caja haciendo que el óxido se desprendiera? Junpei se alejó del armario. Seben le siguió de vuelta al dormitorio. Estaba frío y en silencio. Nadie dijo una palabra. Estaban sentados, paralizados por el shock, el dolor y la fatiga. La habitación se hacía pequeña y opresiva y el espeso olor de la sangre la envolvía. Junpei se dio la vuelta y se dirigió a la sala del estar. Cualquier excusa le valía para salir de ahí. Quizás había alguna pista cerca. Una pista que la llevara hasta quien apuñaló a Clover. Se lo tomó con calma y examinó la sala con cuidado. Sus ojos se clavaron en la puerta. La puerta que llevaba al pasillo de la puerta sin. Detrás de ella estaba el cadáver de nueve. Tal vez debería echarle otro vistazo por si acaso. Abrió la puerta en silencio. Uff, qué manera de ver fiambres el pobre Junpei. Fue como si el olor le diera una bofetada en la cara. Sus pulmones se encogieron y dispuestos a inhalar ese aire fétido. Los jugos gástricos de su estómago se revolvían dentro de él agitando lo poco que había en su interior. Fue demasiado para él y vomitó. Una corriente de agua marida y Billy se esparció en el suelo. Me dieron náusea a mí. Se limpió la boca débilmente y miró el cadáver. Había trozos de carne desgarrada formando un arco alrededor del cuerpo. Lo que quedaba de los intestinos se había deslizado hasta el suelo. El lago de sangre estaba medio seco pero tan espeso que había conseguido una... Ya, basta, basta, basta. Qué asco. En el suelo al lado de la cabeza cubierta del hombre... O sea, abierta, perdón. Del hombre. Estaban sus gafas con las lentes agrietadas. Las manchas de sangre cercanas a él ya se habían secado como costras en el suelo. Entonces fue cuando se dio cuenta. No está. Su brazalete no está. Alguien se avispó con el brazalete. Estaba ahí cuando Junpei pasó por la puerta 5, perdón. Estaba seguro. Justo al lado de las gafas. Pero ahora... No estaba. El brazalete 9 había desaparecido. ¿Pero por qué? ¿Lo había cogido alguien? Todavía le daba vueltas a la cabeza cuando escuché la voz de Seven. ¿Eh? ¿A dónde ha ido Junpei? Venía de la sala de estar. Junpei caminó lentamente hasta dejar el pasillo. ¡Dah! ¡Dah! Todavía tengo asco. Ah, ahí estás. ¿Estabas buscando algo en el pasillo? Seven siguió a Junpei con la mirada mientras volvía a entrar a la sala. ¿Has encontrado algo? Lo pensó un momento antes de responder. No. Nada. Técnicamente no era mentira. No había encontrado nada. En cierta forma ese era el problema. Algo que había esperado que estuviera no estaba. El brazalete de 9. ¿Qué pasa? Bueno, quería que vieras algo. ¿El qué? Seven llevó a Junpei de nuevo al baño. Cuanto más miraba el cadáver de Clover, más se le caía el alma a los pies. Algo entre un suspiro y un gemido salió de sus labios. ¿Qué querías enseñarme? Su voz sonó hueca y vacía. He investigado el cuerpo de Clover otra vez. Y he encontrado esto. Mientras hablaba, caminó alrededor de la cabeza de Clover. Entonces se arrodilló y abrió su mano derecha. La chica estaba sosteniendo un trozo de papel. No lo he mirado todavía. No quería modificar la escena del crimen, ¿sabes? Es lo básico. Pero sí que he cogido una cosa. No estaba seguro de qué se refería, pero tampoco le importaba. Ese papel era mucho más interesante. Lo recogió y lo abrió con cuidado. ¿Qué error, Junpei? ¿Qué error? Siempre hay que preguntarse qué recogieron los otros. Había dos frases escritas. La razón siniestra, la razón siniestra, la razón siniestra. Oh, la mano siniestra se ha apoderado de la razón. ¿Qué es eso? ¿Una especie de código secreto? Seven miró la nota por encima del hombro de Junpei. Junpei se alejó del cadáver de Clover. Y fue a la sala de estar. Empezó a pensar intentando escifrar la nota. La primera pista era posiblemente la frase mano siniestra. Mano siniestra significa... La izquierda, ¿cierto? Eso es, la mano siniestra era la izquierda. Aquella con la que se representaba el demonio. La mano izquierda. La mano izquierda. ¿Qué significaba la mano izquierda? Junpei miró su propio brazo izquierdo. Al brazalete de su muñeca. ¿Con la mano siniestra se ha apoderado de la razón se estaba refiriendo al brazalete? Examina el brazalete más de cerca. Había dos botones, uno a cada lado de la pantalla. Los lados izquierda y derecho. Izquierda y derecho. Izquierda y derecho. Derecha e izquierda. Razón siniestra. Razón siniestra. Sonaba extraño. ¿Qué significaba? Razón siniestra. Quizás esas dos palabras... ¿Qué otra cosa podían significar? Razón siniestra. Como ya había decidido Junpei, siniestra hacía alusión a la izquierda. ¿A qué hacía alusión razón entonces? Algo le decía que tenía que estar relacionado con su anterior descubrimiento. Obvio. Izquierda-derecha, izquierda-derecha. Junpei continuó con sus deducciones. Si la mano izquierda era la siniestra, la mano derecha era la diestra, la mano de la razón. Eso significaba que... Razón. Derecha. Siniestra. Izquierda. Parecía tener sentido. Junpei miró el brazalete de nuevo. A los dos botones a la izquierda y derecho a la salen. Junpei. Los pulsó en el siguiente orden. Ay, ¿cómo era la cuestión? Razón siniestra, razón siniestra, razón siniestra. O sea, es derecho izquierdo, derecho izquierdo, derecho izquierdo. ¿Y entonces? ¿Y entonces? ¡No me lo memoricé! Uno detrás de otro, ocho números aparecieron y desaparecieron del brazalete. Lo volvió a comprobar para estar seguro. Uno, cuatro, tres, ocho, tres, cuatro, dos, uno. Jamás me voy a memorizar eso. Uno, cuatro, tres, ocho, tres, cuatro, dos, uno. Uno, cuatro, tres, ocho, tres, cuatro, dos, uno. Ya. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué son esos números? Junpei no respondió. No podía responder. Él tampoco tenía ni idea de lo que eran. Además, estaba seguro de que si decía algo más, olvidaría los números o el orden en el que aparecieron. Uno, cuatro, tres, ocho, tres, cuatro, dos, uno. Murmurando los números para sí mismo una y otra vez, Junpei se dirigía al dormitorio. Uno, cuatro, tres, ocho, tres, cuatro, dos, uno. Uno, cuatro, tres, ocho, tres. ¡Ay, se me olvidaron! Uno, cuatro, tres, ocho, tres, cuatro, dos, uno. Ya. En poco tiempo se encontró de nuevo frente a la caja fuerte. Su cerradura era lo único que se le ocurría que requiriera de una secuencia de números como los que había descubierto. Además, alguien ya había abierto la caja fuerte al menos una vez. ¿Había ido Clover hasta el dormitorio para abrirla? Uno, cuatro, tres, ocho, tres, cuatro, dos, uno. Junpei giró la rueda numérica con la combinación que el brazalete le había dado. Uno, uno a la derecha, cuatro a la izquierda, tres a la derecha, ocho a la izquierda, tres a la derecha, cuatro a la izquierda, dos a la derecha, uno a la izquierda, listo. ¡Ay, qué difícil la combinación! Junpei escuchó el pequeño sonido que la cerradura hizo al abrirse. Cogió el tirador, respiró hondo y tiró de él. ¡Qué inteligente es Junpei! Dentro había otro trozo de papel. Era aproximadamente el mismo tamaño del que encontraron en la mano de Clover. Junpei lo recogió. Esto era lo que decía. Hecho uno. El juego nonario fue jugado antes, hace nueve años. Hecho número dos. La persona con el brazalete dos estuvo en el juego de hace nueve años. Hecho número tres. El juego fue planeado por las siguientes cuatro personas. Director de Cradle Pharmaceutical, Gentaro Ongo, Oh, Cradle Pharmaceutical. ¿No es Ace el dueño de Cradle? ¿Será él el director? Coordinador de Cradle Pharmaceutical, Nagisan Isaki. Supervisor tecnológico de Cradle Pharmaceutical, Teruaki Kubota. Accionista mayoritario de Cradle Pharmaceutical. Kajichika Musashido. Debo castigarles. Por las vidas inocentes que sacrificaron. Este es el único aviso que recibirán. Esas almas inocentes serán salvadas. Que la verdad salga a la luz. Cero. Cero, estás castigando a los primeros jugadores del juego nonario. Entonces a los primeros gestores del juego nonario. Y yo odiando a ese cero todo el rato. Junpei se alejó del armario. Había cinco personas esperándole en el dormitorio. Ace, Lotus, Santa, Seven y Jun. Miró a cada uno de ellos y metió lentamente las manos en los bolsillos de su chaleco. Perdonen, ¿podrían venir conmigo? ¿Y contigo? Quiero que todos vayamos a la enfermería. ¿Por qué? Quiero asegurarme de algo. ¿De qué quieres asegurarte? Quiero saber si la persona de la que sospecho realmente es culpable. Espera, ¿estás diciendo que sí? Creo que lo he descubierto. Sé quien mató a Snake y Clover. Junpei, no. La atmósfera de la habitación cambió. El dolor de la pérdida desapareció, reemplazado por una tensión tan densa que casi podía palparse con las manos. Cinco pares de ojos miraron a Junpei. Él pretendió no darse cuenta de ello. Se nos puso choro, Junpei. Así que si pueden ir a la enfermería, por favor. Les explicaré todo en cuanto lleguemos. Entonces, casi como una señal, la campana empezó a sonar. Todos la oyeron. Era la campana del reloj de la escalera principal. Uy, que está buena esta cuestión. Oh oh. La campana sonó cinco veces y entonces cesó. Era las cinco en punto. Les quedaba una hora. ¡Ay no! No tenemos mucho tiempo. Vamos. Poco a poco, y uno por uno, siguieron a Junpei fuera del dormitorio. Tenso. En realidad, antes de nada, me gustaría que me ayuden con algo. Junpei se detuvo frente a la puerta tres y se dio la vuelta. Ey, Seven y Lotus, ¿podrían poner sus manos en el red? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Por qué? Si lo que quieres es ir por las duchas, solo tienes que ir... No, no. No, no, no vamos a entrar. Eso. Cuando se hayan identificado, por favor, aléjense de la puerta. ¿Por qué? Por favor, háganlo. ¿O es que no quieren saber quién mató a Snake y Clover? La insinuación de Junpei no podía ser más clara y Seven la entendió a la perfección. ¡Ugh! De acuerdo. ¿Y ustedes? ¿Eis? ¿Lotus? De acuerdo. Claro. Se identificaron rápidamente en el red. Cuando acabaron, se alejaron de la puerta tal y como les había pedido Junpei. Tres asteriscos brillaban en la pantalla del red. Junpei se acercó y posó su brazalete por el escáner. Se aseguró de no estampar su mano en el dispositivo, sino solo acercar lo suficiente el brazalete. El cuarto asterisco apareció. Justo como Junpei pensaba. Era posible identificarse sin poner la mano en el red, siempre y cuando se acercara el brazalete al escáner. Junpei bajó la palanca. La puerta tres se abrió como una boca hambrienta. Pasaron tres... o sea, nueve largos segundos. ¿Qué me pasa? Y la puerta se cerró, insatisfecha. Junpei caminó lentamente hacia el resto, quienes estaban esperando y hablando entre ellos a cierta distancia de la puerta. Santa y Jun se habían unido a ellos también. Parecía como si aún no hubieran encontrado la oportunidad de integrarse a la conversación. Mientras Junpei se acercaba, los dos se giraron y le miraron llenos de curiosidad. Poco después también lo hicieron los otros tres. Evidentemente esperaban algunas respuestas. Gracias. Aprecio mucho su colaboración. Ay, Junpei está en modo profesional. Y evidentemente esperaban algo más constructivo. Junpei continúa. Por cierto, Ace. ¿Te importa que te haga una pregunta? Ay, no. Estoy en un momento tenso. ¿Cuál? ¿Sabes quién soy? ¿Qué? ¿Qué clase de pregunta...? Simplemente contesta, por favor. ¿Quién soy? ¿Eres Junpei? Por supuesto, ¿quién ibas a ser si no? Por desgracia, esa respuesta es incorrecta. En realidad, soy Santa. ¿Qué? La voz de Ace ilustraba su sorpresa, pero también tenía tintes de confusión y miedo. Todos parecían estar igual de sorprendidos. Santa estaba especialmente confundido tras descubrir que en realidad era otra persona. Pero si hablaba, la trampa fallaría. Junpei se dio presa en continuar. La ropa que llevo me la prestó Junpei. Y la ropa que él lleva es la mía. Hemos hecho un pequeño intercambio. Eso es ridículo. Imposible. ¿Estás diciendo que no soy Santa? Claro que no lo eres. ¿Por qué lo dices? ¿Qué te hace pensar que no soy Santa? Si fueras Santa, la puerta 3 no se habría abierto. 1, 7, 8, 3, 19. 1 más 9 son 10. La raíz digital sería 1. Pero nosotros 4 acabamos de abrir la puerta 3. Tú no puedes ser Santa. El número de tu brazalete no es el 3. Es el 5, ¿no? Ya era demasiado tarde cuando Ais se dio cuenta de su error. Apretó los dientes y miró a Junpei. Tienes razón. El número de mi brazalete es el 5. Mientras hablaba, Junpei levantó su brazo para enseñarles a todos el 5 de su muñeca. Lo siento, Ais. Te he engañado. Por supuesto que no soy Santa. Soy Junpei. ¿Quién iba a pensar lo contrario? Es obvio que no lo soy. Solo pensarlo es ridículo. Pero supongo que tú no podías ver lo obvio que era. Te lo pregunté antes, ¿verdad? ¿Qué te hace pensar que no soy Santa? Y tú contestaste, si fueras Santa, la puerta 3 no se habría abierto. La mayoría de la gente no diría algo así. Obvio, imbécil. Al menos no para justificar el hecho de que no soy Santa. Lo primero que se les vendría a la cabeza no sería el número de mi brazalete. Sino otra cosa mucho más sencilla. Una sola frase. Tú no tienes su cara. Ais. Tienes prosopagnosia. ¿Me equivoco? Esto me siento como en el detective Conan, les juro. La voz de Junpei era tranquila y calmada. Él sabía la verdad al igual que Ais. Pudo oír el murmullo de los demás hablando entre ellos. ¿Prosopagnosia? ¿Qué es eso? Lotus empezó a explicar de qué se trataba el resto. Sí, por Lotus, tú eres la experta aquí. Ais nos miró y luego se giró hacia Junpei y suspiró. De acuerdo. Lo confieso. Tengo prosopagnosia. No puedo diferenciar rostros humanos. ¿Eso era lo que buscabas? ¿Querías reírte de mi problema? No, no. Para nada. No me estoy riendo de ti. De hecho, me siento un poco mal por ti. No. La razón por la que he sacado este tema es porque hay muchas posibilidades de que la persona que mató a Snake tuviera prosopagnosia. La cara de Ais se tensó. Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué quieres decir? Junpei se apoyó tranquilamente en el tubo de hierro de una de las camas. No voy a andarme con rodeos. Creo que fuiste tú, Ais. Tú lo mataste. Junpei notó como de repente cinco pares de ojos lo miraban. Tenía toda la atención de los demás. La sala quedó en silencio. Junpei respiró hondo. Eso es ridículo. ¿Qué pruebas tienes de qué? Tengo tres pruebas. La primera. Piensen en lo que pasó hace unas horas. Tú hiciste que discutiéramos sobre las tres puertas que hay aquí. No había ninguna forma de que los siete pudiéramos ir por todas. Lotus sugirió que una persona se sacrificara. Lotus miró a otro lado con incomodidad. Junpei la miró de continuo. Y entonces Ais dijo. Yo me quedaré. ¿Por qué ibas a decir eso? La respuesta es muy simple. No querías que viéramos el cadáver de las duchas. Si Ais se quedaba, los demás solo podíamos entrar por dos puertas. Las puertas siete y ocho. No podíamos ir por la puerta tres. Las duchas. Lo sabías, ¿verdad, Ais? Por eso te ofrecí este voluntario para quedarte atrás. Wow, Junpei. Para no haber comido a nadie, no haber dormido. Estás muy brillante. Vamos, creo que sos demasiado rebuscado. Puedo entender que tengas envidia de mi valentía, pero... Por favor, no me quites mérito. Solo quería salvarnos. Salvaros. Estoy seguro de que puedes entender mi altruismo. ¿Altruismo? Junpei se quedó con la mirada perdida, como si estuviera viendo algo muy interesante y empezó a sacar cera de las orejas. Loco así, indiferente. Ya lo sabías, ¿verdad? Sabías que no importaba qué puerta escogiéramos. Tardo o temprano volveríamos aquí. ¿Qué demonios estás diciendo? Por supuesto que no lo sabía. ¿Cómo iba a saberlo? ¿En serio? Sí, sí. Nunca antes habían oído Ais suplicarme y habían esperado oírlo. Junpei sacó el trozo de cera de su oreja, lo miró y lo tiró. Qué asqueroso. Muy bien, como quieras. Todavía tengo dos pruebas más que demuestran que tú eres el asesino. La segunda prueba es que, como he dicho antes, tienes prosopagnosis. ¿Estás diciendo que soy una mala persona solo porque no puedo distinguir las caras de... ¿Humana? Junpei, eso se llama prejuicio. No es eso. No soy tan estúpido. Entonces, bueno, antes de que lo explique supongo que tengo que contarte algo. El cadáver de las duchas no es el de Snake. ¿Qué? La cara de Ais palideció. Los demás también parecían confusos. Si el cadáver no era Snake... No me di cuenta en su momento, pero hay algo que Clover me contó. Me dijo que el brazo izquierdo de Snake era ortopédico. Perdió su brazo en un accidente. Pero el cuerpo que encontramos en las duchas... Ya vemosle, hombre X. Resulta que tiene un brazo izquierdo de carne y hueso. En otras palabras, el hombre X no puede ser Snake. Dios mío. No. Eso es imposible. Ais empezó a murmurar para sí mismo, moviendo la cabeza adelante y atrás. A Junpei había dejado de importarle hacía rato. Vamos a decir hipotéticamente que el asesino no tenía prosopagnosis. Si ese fuera el caso, inmediatamente se había dado cuenta de que el hombre X no era Snake. Aunque llevasen la misma ropa, las caras serían totalmente diferentes. Resultaría obvio que eran dos personas distintas. Y aún así, lo mataron. ¿Por qué? ¿Quién iba a matar a un desconocido que acababa de aparecer? Pero si el asesino tenía prosopagnosia, todo tiene sentido. Pensó que el hombre X era Snake y lo mató. Espera, espera un segundo. Supongamos que lo que dices es cierto y confundía al hombre X con Snake. Aunque fuera así, no tendría motivos para matarlo. ¿Por qué iba a matar a Snake? Se me ocurren dos motivos. Uno. Snake conocía tu pasado. Si él revelaba lo que sabía, te habría perjudicado. No querías que se pasara. Así que para asegurarte de que no abría la boca, lo mataste. Dos. Snake te odiaba. Lo sabías o al menos asumías que era así. Aunque no revelase tu identidad, era un peligro para ti. No sabías cuándo podría atacarte. No podías bajar la guardia. Cada segundo que pasaba era un segundo en el que podría intentar algo. No querías exponerte al peligro, así que... Eh, espera un momento. Por primera vez, desde que Junpei empezó su acusación, alguien más habló aparte de X. ¿Qué pasado no querías que conociéramos? ¿Por qué Snake lo odiaba? Mira esto. Junpei le dio un trozo de papel a Santa. Santa, que es el que nos habló de Cradle Pharmaceutical, por lo demás. Santa lo cogió y empezó a leer. El juego nonario fue jugado antes, hace nueve años. La persona con el brazalete 2 estuvo en el juego de hace nueve años. El juego fue planeado por las siguientes cuatro personas. Director de Cradle Pharmaceutical, Kentaro Ongo. ¿Qué es esto? Lentamente Santa levantó la vista del papel. Sus ojos se encontraron con los de Junpei. Es un mensaje de cero. Estaba en la caja fuerte del camarote de primera clase. Entonces, de repente... ¡Deme un respiro! Uy, esa cara... Ok, aquí se empieza a poner todo muy rancio. La cara de Ace se puso roja y su voz temblaba con ira y desesperación. ¡Ese papel miente! ¡Alguien intenta inculparme! ¿Inculpar te? ¿Has dicho que alguien intenta inculpar te, verdad? Los ojos de Junpei se entrecerraron y la trampa empezó a cerrarse. Ace respiró profundamente. Sus ojos dejaron de mirar a Junpei para mirar a... cualquier otra cosa. ¿Significa eso que estás admitiendo que eres Ongo, el director de Cradle Pharmaceutical? ¿O me equivoco? Fue como si hubiera activado un interruptor. El rostro de Ace palideció y cuando se dio cuenta de lo que había hecho, sus ojos se abrieron como platos. Muy bien, lo admito. Soy Hentaro Ongo, el director de Cradle Pharmaceutical. ¿Y qué si lo soy? No sé nada de ese juego de onario que supuestamente ocurrió hace nueve años. Todo lo que dice ese trozo de papel es falso. Alguien intenta culparme. Para empezar. Para empezar... Ace tartamudeo mientras trataban de tener una coartada sostenible. Junpei, estás diciendo que hice todo esto yo solo. Piénsalo un poco, ¿de acuerdo? ¿Cómo pude haber matado a Snake yo solo? No fue Snake. Fue al Hombre X. A quien sea. Dijiste que el asesino arrojó a la víctima dentro de la Puerta 3, ¿verdad? Sí, tal vez. Entonces no pude haberlo hecho yo solo. No podría haber abierto la Puerta 3 solo con el Hombre X. Sí que podría ser. ¿Ah? ¿Ah? ¿Todos están? ¿Qué? 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 La cara de Ace se tensó y apretó los dientes. Junpei le miró fijamente. La trampa estaba a punto de cerrarse por completo. De hecho, Ace... Mientras estabas dormido te quité algo. ¿Te acuerdas de cuando te inyectaste ese anestésico y caíste dormido? Pues en ese momento te quité esto. Junpei se metió la mano en el bolsito. ¡No! Es imposible que tú... La mano derecha de Ace se movió. Junpei sonrió. Te tengo, Ace. Tu mano derecha me dice todo lo que quería saber. ¿Podrías decirme de qué estás tan preocupado? ¿Qué tienes escondido ahí? ¡Oh! Se echó al agua solo. Es el brazalete 9, ¿verdad? Ace, el Hombre X y el brazalete de 9. Eso era lo único que necesitabas para abrir la Puerta 3. 1, 2, 9, 12. 1 más 2, 3. Así es como mataste al Hombre X tú solo, Ace. Solo necesitaste el brazalete 9 que tenías en el bolsillo. Ace dejó su mano a mitad de camino de su bolsillo y luego la bajó. Miro al suelo ocultándole su cara a Junpei. Este solo podía ver la boca de Ace balbuceando cosas sin sentido. Si quieres hacerte el inocente me parece bien. Venga, di que no tienes el resalete si eso es lo que quieres hacer. Pero te agradecería que te quitasen la gabardina y me la dieras. Porque si no tendremos que quitarte la por la fuerza. ¿Verdad, Seven? Claro. Será un placer. Seven apretó sus nudillos con un sonoro crujido. ¡Qué miedo! Ace estalló en carcajadas. Estiró los brazos, echó la cabeza hacia atrás y se rió, llenando la sala con un sonido fuera de lugar. Entonces paró. Sus brazos se relajaron y dejó caer la cabeza hacia adelante para mirar a Junpei. ¡Ay! ¿Quién es él? ¿Dónde está nuestro dulceis? Su cara era inexpresiva y fría, carente de sentimientos. Bien hecho, Junpei. Como bien has deducido, tengo el brazalete nuevo. Nueve. Lo recogí mientras estábamos buscando las piezas que le faltaban al red. Salí de la habitación donde tenía que buscarlas y me dirigí al camarote de primera clase en la cubierta B. Su voz no mostraba emociones. No había rastro de remordimiento e interés. Estaba casi aburrido, como si recitaron un discurso especialmente pesado. Mi intención era conseguir el brazalete nueve. El nueve es un buen aliado en el juego nonario. Añadir nueve a cualquier grupo de números no altera la raíz digital. Uno más nueve, diez. No se arruinan. Ya, aquí hay muchos ejemplos. En fin, el nueve es el número mágico del juego nonario. Como puedes ver, el nueve es un número muy útil. Con él, uno puede ir a donde sea, con cualquiera. Así que fui a por él al camarote de primera clase. Ace consiguió el brazalete nueve. También encontró algo inesperado. El cuchillo de nueve. Se guardó ambas cosas en el bolsillo y se fue tan rápido como había venido. Bajó las escaleras y se dirigió a donde debía estar. Entonces fue cuando se encontró con el hombre X y lo confundió con Snake. Snake iba hacia la enfermería y no había visto a Ace. Ace aseguró de que siguiera siendo así. Siguió al hombre con la ropa de Snake hacia la puerta atrás. Que mala suerte es que usted lo encontró él. Cuando el hombre se detuvo, se puso detrás de él silenciosamente y lo llamó. Snake. El hombre se giró hacia Ace. No dijo nada. Ninguna palabra salió de su boca. Uy, él no es Snake. Definitivamente no. Parecía algo aturdido. Casi como si estuviera medio dormido. Pues estaba medio hueón. Quizás había sido drogado. No le importaba. Ace estaba seguro de que ese hombre era Snake. Sabía que Snake había sido parte del juego nonario nueve años atrás. Snake no había reconocido a Ace. Y además era ciego. Hasta ahí tenía sentido. Pero entonces, ¿por qué Snake no les había contado nada? No podía haber olvidado lo que le ocurrió en el juego nonario. Pero tampoco había intentado enfrentarse a Ace. Quizás su falta de visión le había impedido reconocerlo. O quizás Snake conspiraba con Zero para engañar a Ace. En cualquier caso, era un peligro. Y era mejor encargarse de él lo antes posible. Ace ya había tomado una decisión. Se puso en movimiento. Pasó el brazalete nueve por el red. Pasó su propio brazalete frente al red. Y finalmente cogió el brazo de Snake. Y pasó su mano por el escala. La puerta se abrió. Ace arrojó al hombre dentro. Nueve segundos después, la puerta se cerró. ¡Maldito! Pasaron ochenta y un segundos. El hombre detrás de la puerta murió. Después de eso, volví a mi puesto como si nada hubiera pasado. Y tras acabar mi búsqueda, volví a la enfermería. Cuando la campana del reloj marcó la una de la mañana. O sea, hace cuatro horas atrás. Maldito asesino. Los ojos de Ace eran fríos y sus mejillas estaban pálidas. Cuando habló, solo sus labios y su lengua se movieron. El resto de su cara estaba quieta. Junpei miró a Ace. Respiró hondo y pensó su siguiente pregunta. No quería hacerla. Sabía cuál sería la respuesta. Simplemente no quería oírla. Pero finalmente tragó salida y formuló la pregunta. Ace, ¿Mataste a Clover? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué la mataste? Era la hermana de Snake. Cabía la posibilidad de que le hubiera contado algo peligroso. Además, ella fue por la puerta uno. Parecía que había encontrado algo. ¿El qué? ¿Por qué no vas por la puerta uno? Quizás esté escondido en alguna parte. Se ven y Lotus lo interrumpieron. Ya, pero Lotus y yo también fuimos por la puerta uno. Y no vimos nada sospechoso. Sí, ya me lo imaginé cuando escuché su informe en la escalera principal. Dudo que ustedes lo encontraran. ¿Mmm? ¿Mmm? Pero quizás fue distinto para Clover. Quizás lo había encontrado. Por eso estaba tan desesperado por encontrarla. Y al final lo hizo en el camarote de primera clase. Y hablé con mucha calma. ¿Lo has... visto? ¿El qué? No te hagas la tonta. Estuviste en el cuarto del capitán, ¿no? ¿Eh? ¿De qué hablas? Hmm. Muy bien. Por cierto, ¿qué haces aquí, Clover? ¿Qué? Nada. Hay sangre en tus zapatos. Parece fresca. ¿Fuiste a ver el cadáver de nueve? Ya veo. Tu silencio sugiere que te diste cuenta. Viste algo, ¿verdad? Viste que su brazalete ya no estaba. Clover corrió. Fue hacia la salida, pero Ace le cortó el paso. ¡Maldito, maldito sucio! De aquí no te mueves. La cogió por el cuello y la tiró al suelo con fuerza. La chica se levantó y la esquivó entrando en el pasillo. Ace la persiguió. Él fue más rápido. Así fue como maté a Clover. Su expresión no había cambiado. Si se sentía culpable o arrepentido o cualquier cosa que se pudiera sentir al quitarle la vida a otro ser humano, no la demostraba. Hijo de puta. Todo el cuerpo de Seven tembló de rabia y su voz retumbó por toda la sala. Los ojos de Santa querían sangre y las caras de Lotus y Yun reflejaban su odio y frustración. Ace las miró y sonrió. Fue una sonrisa cruel, sin rastro de humor. Agitó la cabeza y suspiró. Lo admito. He perdido. He perdido de forma absoluta. Pero no me malinterpretes, Junpei. Tú no me has ganado. He perdido contra Zero. No contra ti. Estoy bastante disgustado conmigo mismo por caer en una trampa tan simple. Y era una trampa, sin lugar a dudas. Fui atrapado y manipulado por Zero. El hombre que maté en las duchas. Si no era Snake, entonces no tengo idea de quién es. Pero llevaba la ropa de Snake y eso no era una coincidencia. También le habían inyectado algo que reducía su capacidad de reacción, para evitar que me identificara o que se resistiera. Y no podemos olvidar las piezas que fueron sustraídas del red antes de que llegáramos. No me cabe duda de que Zero planeó todo. Zero se aseguró de que matase a ese hombre. Por supuesto, eso solo puede significar que Zero calculó todos mis movimientos. Sabía que intentaría coger el razalet de 9. Que intentaría matar a Snake. Todo. De repente, Junpei recordó el papel que había encontrado en la caja fuerte. Recordó las últimas palabras que Zero había escrito. Debo castigarles. Por las vidas inocentes que sacrificaron. Este es el único aviso que recibirán. Esas almas inocentes serán salvadas. Que la verdad salga a la luz. Zero. Y recordó otras palabras. Palabras que había habido de Clover. Creo que Zero es uno de nosotros. Junpei miró una por una a las cinco personas que tenía enfrente de él. Ace. Santa. Jun. Seven. Lotus. Zero es uno de nosotros. No. Junpei paró. Había una persona más. Snake. Era evidente que el hombre que había muerto en las duchas no era Snake. Eso significaba que Snake seguramente seguía vivo. Quizás Snake era Zero. Quizás Snake había hecho que el hombre X llevara su ropa para hacerles creer que había muerto. ¿Dónde estaba Snake ahora? Quizás estaba en alguna parte riéndose de ellos. Si era Zero probablemente habría mentido en muchas otras cosas. ¿Acaso les estaba viendo? No creo que los esté viendo yo. Él es claramente ciego. Creo que he acabado con mi confesión. En fin. Lo vamos a dejar hasta aquí solamente. Sí, porque ya estamos en la hora. Y no me odian por esto. Sé que está en la mejor parte. Pero nos vamos a ver en la próxima edición. Y estamos, no sé si a uno o dos capítulos de este final. Así que espero que lo sigan como siempre. Y que les agrade. Así que nos vemos en la próxima amigos. Chao, chao.